En CDR ya echábamos de menos el deporte más amateur y de nuevo las pruebas de habilidad hacían acto de presencia el pasado fin de semana en Galicia debido a la ausencia de carreras. Tercera edición de una gincana de Cobelo que obtenía un gran éxito de participación con más de 80 inscritos. El lugar escogido para darle rienda suelta a las ansias de motor era el campo de fútbol de Medelas en la parroquia de Paraños. Un largo circuito que discurría íntegramente sobre tierra y cuyo polvo restaba gran visibilidad a los pilotos pero también a la gran cantidad de aficionados que se acercaban hasta el Consello Pontevedrés. A pesar de todo los vehículos de tracción delantera y especialmente los de trasera divertían a todos los amantes de las cuatro ruedas. ¡Suscríbete al canal!